Porque jamás me... Avance. Buenas tardes, de inmediato hacemos contacto con nuestro reportero en el estado Zulia, Maracaibo, Junior Acosta, con el evento Nos Vemos en la Plaza, en apoyo a su RCTV Internacional. Veamos, Junior. Gracias, Pedro, por el pase. Efectivamente nos encontramos desde la vereda del lago de Maracaibo. Y es que una gran cantidad de personas ya se están haciendo presentes a este emblemático lugar turístico de la capital zuliana. Esto porque aquí, su Radio Caracas Televisión les está preparando una gran actividad que iniciará a partir de las 6 de la tarde aproximadamente, donde se presentarán diferentes artistas de su Radio Caracas Televisión. Estará animado el evento por María Alejandra Requena. También estará presente el cantante de la novela Calle Luna, Calle Sol, Víctor Muñoz. Entre otros artistas como Daniel Alvarado, así como Artista en la Calona, entre otros. Aquí las personas se encuentran con una gran emoción y entusiasmo. A pesar de que es en conmemoración al cierre de Radio Caracas Televisión por sus dos años de cierre, esta actividad se está realizando para desestresar al público zuliano y también para agradecerle toda la atención, solidaridad, respaldo que le ha brindado durante estos dos años de cierre. Más adelante haremos un nuevo contacto para llevarle todo este ambiente emocionante que se vive desde la vereda del lago de Maracaibo. Con esto regresamos al pase, Pedro. Bien, agradecemos a nuestro reportero en el estado Zulia, Junior Acosta. Por supuesto que tendremos más detalles más adelante. Mientras tanto le invitamos a continuar con más de nuestra programación habitual. ¡Avance! ¡Avance! ¡Avance!